¡Dar la nota! Los ojos tristes, soñadores que no amé Me dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que seña todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo, ya no está después Tal vez si usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo Deseo y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar Hoy brillo en las estrellas y aún el sol me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted No sé a dónde fue 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 No sé a dónde fue